¡Vámonos, veinte! ¡Vámonos, veinte! ¡Vámonos, veinte! Le pondremos el corchito, así dijo Antonio López Cuando compró ese podrillo, que venía con muy buen lote Le gustó pa' las carreras, porque el potro tenía por el ser Desde Las Vegas, Nevada, ranjeron ese caballo Al estado de Chihuahua, Antonio y Calo, su hermano Y en la cuadra Tres Lagunas, empezaron a cuidarlo Perdió su primer carrera, no se acomodó al terreno Pero al correr la segunda, el cual corraga el viento Ricardo López decía, trae poder para los sueños ¡Vámonos, veinte! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, ocho, nueve ¡Vámonos, veinte! ¡Vámonos, veinte! 1-4-20 a la verga, 1-4-20 a la verga Trece carreras al hilo, no cualquier cuaco las pone Y el corchito lo logró, corriendo contra campeones Le jugó a muy buenas fieras, los dejaba en los cajones Déjanos a casas grandes, de Juárez hasta Ascensión Que fuerte se vio el corchito, topándole a lo mejor La gente que lo apoyaba, el miedo no conoció Los hermanos Valenzuela, le echaron al Pancho Villa Un caballo muy violento, que buenos tiempos ponía Mucha gente a esa carrera, se daba cita aquel día Cuando tronaron las puertas, salieron muy parejitos Pero a las doscientas varas, se destapaba el corchito Con dos cuerpos lo dejaba, cuando ocurrió lo imprevisto Alguien gritó en el carril, no supimos quien lo dijo Algo le pasó al corchito